Continental Andanzas, estamos aquí, que nos han permitido que vamos a grabar ahora ese pequeño lugar que es como un museo pequeño, pero vamos primero a leer esto que dice aquí Ni antes ni después ha nacido en esta tierra un hombre de la estatura de Máximo Gómez sin embargo la imagen de Máximo Gómez se ha mantenido oculta a los ojos del pueblo dominicano No se ha dicho nunca al pueblo dominicano la verdad sobre Máximo Gómez Hemos hecho el levantamiento de la sábana para que se vea en el fondo de la historia dominicana la figura de Máximo Gómez Vanilejo de nacimiento y grande en América que salió un día de Montecristi para ir a la gloria Juan Bos, conferencia en el Conservatorio Nacional de Música, 10 de octubre de 1976 Santo Domingo, Distrito Nacional Bien, ahora vamos a ir aquí al lugar que por cortesía de este amigo ¿Cómo te llamas hermano? Rafael Antonio Pimentel Rafael Antonio Pimentel Mejía Bueno, vamos a estar aquí Esto es como un pequeño museito Aquí vemos a este, ¿quién es? Ah, bueno, esa es la síntesis cronológica de Máximo Gómez Ahí está Su historia resumida Vamos a dejar así para que quede grabada ahí, don Homero No me olvide, ustedes la pueden captar después Este es un canal de YouTube que yo tengo Estoy empezando, se llama Continental Andanza Sí, un canal de YouTube Sí Tiene unos cuantos seguidores, entonces vamos a grabarnos Eso es en plena batalla Sí, sí, la guerra de los mambistas Y estas son fotos reales O sea, eso es fotos Porque lo bueno es que la independencia cubana Yo pienso que, bueno, Cuba y Panamá Son los únicos dos países que tienen fotografías De sus independencias Miren aquí una foto real Sí, mírenlo ahí Ok, bien, bien Mírenlo ahí a Máximo Gómez En fotos real, mírenlo ahí Ya bien entrado en años Pues esposa Son fotografías, no retratos Aquí abajo también vemos una Bueno, ahí vemos fotos de eventos que se han celebrado aquí ¿Verdad? Aquí son, esos eventos son aquí Eh A ver si va alguna familia mía ahí Ahí vemos eventos en Baní Bueno Y aquí tenemos Y aquí Y aquí fue cuando llegó a Cuba Aquí tenemos Con su estado mayor Ok Sí, Máximo Gómez Cuando llegó a La Habana Ah, miren un acta de defunción aquí Dice aquí Bueno, esto es histórico El acta de defunción de Antonio Maceo Ok 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 ¿Cuándo llegó de dónde? Cuando llegó a Cuba Cuando llegó a Cuba Esta fue Ese es Máximo Gómez Sí Ese es Máximo Gómez Mira aquí José Martí Ok Máximo Gómez Y que se ¿Qué oye? Antonio 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 Maceo Antonio Maceo Máximo Gómez Sí Máximo Gómez Bueno, este es José Martí Sí El apóstol de la libertad cubana Antonio Maceo Que es el El progenitor realmente De todas las estas cubanas Y este No, no, ese es Máximo Gómez Perdón Este es Máximo Gómez Y este es Antonio Maceo Ajá Aquí dice Bueno Ok Esto, bueno, mira un cuadro ahí Y estas sillas tienen algo histórico Eso es Como una sillita histórica Ok Mira aquí el diablo Y su cabal Sí Bueno, bueno Gracias hermano Gracias, gracias por su cortesía Bueno, ya Yo conozco a su familia Ajá Bueno, bueno Ha sido un buen momento Aquí hemos Vamos a ver esta pequeña casa Esta pequeña casa Aquí esta muestra Es como una muestra histórica Esta casa Como eran las casas En ese tiempo Esta no era la casa original Pero esta era la forma De las casas en Bani Muy tradicional esto Esta forma de techos Era muy tradicional en Bani Bueno Aquí tenemos Bueno Histórico Estas son sillas De ese tiempo Sillas del tiempo De Máximo Gómez Estas sí son reales Del tiempo de él Que se conservan Ok Mírenlo ahí No sé qué dice ahí Pero miren ahí Sillas que no se ponen Unos centavos Son históricas Y utensilios Del tiempo Miren Una planchita Una plancha Del tiempo histórico Mírenla ahí Ok Bueno Esto por dentro Aquí Pero la casa original Es mucho más grande Realmente Era en mejor condición Estaba Estaba en mejor condición Y más grande La casa original Espero que haya sido De su agrado Estos videos Ya nos vamos Tenemos que seguir Nuestra ruta Pero espero que haya sido De agrado Estos videos Ahí vamos a contemplar Un plano general Ya hemos cumplido Con la historia Y bueno Paz Paz para todos Seguimos Seguimos Más adelante